Esta entrevista es presentada por Aymojo Store Luxor Bar con Malcalco Hola chiquitos, ¿qué tal? Pues me encuentro aquí en el bello municipio de Paraíso el lugar del sol, de la playa y de la arena y me encuentro con la guapa representante del municipio de Paraíso, aspirante a Flor Tabasco 2016 A ver, vamos a platicar con ella para que ustedes la conozcan más de cerca. Hola, mi nombre es Flora Elena Magdaleno Campos tengo 22 años de edad y estudio la carrera de diseño textil y moda A ver Flora, para que la gente te conozca un poquito más, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué haces tú en tus tiempos libres? Pues me gusta mucho dibujar también me gusta, bueno, hacer pintar cuadros me gusta practicar kickboxing A ver Flora, platicámonos, ¿cómo fue ese momento en que te enteraste que tú serías la representante de tu municipio este año? Pues me puse muy feliz todos mis amigos y mis familiares también, se llevó a cabo en un jurado interno, entonces pues fue doble la emoción porque pues tuvimos que luchar para quedar y ya te imaginas, todos estábamos muy emocionados porque por fin se nos hizo A ver Flora, platícanos sobre, para que la gente conozca un poco más sobre ti, cómo es Flora, cómo es con su familia, cómo es con sus amigos que nos puedas platicar de ti más persona Bueno, pues soy una amiga muy defensora no permito que nada le hagan a mis amigas las cuido mucho y pues soy muy sociable me considero muy sociable y me gusta mucho conocer ciudades nuevos lugares pues conocer el mundo, esa es mi meta en la vida y bueno, aparte de diseñar que me encanta es el todo lo que tenga que ver con el arte me encanta y bueno me considero una niña muy alegre y divertida ¿Cómo es Flora con su familia? ¿Qué nos puedes platicar de tu familia? Pues soy muy unida mucho con mi mamá y con mi hermana la verdad es que somos un equipo de guerreras nunca vamos a permitir que que nada nos nos separe somos súper unidas y pues el amor es notorio en todo lo que hacemos siempre nos vamos a estar apoyando Eso es bueno en toda familia tabasqueña el apoyo entre todos Flor, ahora platícanos sobre tu municipio lo que estás representando lugares típicos si viene la gente a paraíso ¿Qué tiene que visitar? Bueno, pues yo les recomendaría primero pasar por una nieve de coco a la nevería muy famosa que tenemos aquí al lado de la catedral es la mejor la de coco también los invito a que conozcan los manglares es precioso pasar un atardecer en una lancha y pasar por los manglares creo que las vistas que tenemos en paraíso son bellísimas es un orgullo a nivel mundial es padrísimo ver como gente que pues no conocía de pronto llega y dicen guau que lugar tan bonito la verdad es que tenemos mucho de que sentirnos orgullosos A ver y si la gente obviamente que venga a visitar aquí ¿Qué podemos degustar aquí en todo? porque aparte de esto tiene un corredor turístico ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues tenemos una diversidad en mariscos importante bueno ya es conocido que paraíso es cangrejos tión y camarón entonces eso lo tenemos en todas las versiones podemos pasar al bellote en Puerto Ceiba también hay unos restaurantes pero somos famosos por nuestros restaurantes en el bellote que aparte de que estás comiendo estás viendo la laguna y es precioso la verdad así es es rico comer y ver el paisaje de fondo de la laguna hay unos camarones riquísimos el hostión delicioso a mí me encanta el hostión la verdad la tortilla el mojo de ajo también la verdad tienes que venir a paraíso y comer todo eso porque si vienes a paraíso y no lo comes quiere decir que no veniste a ver Flora platícanos sobre las artesanías típicas de paraíso cuándo son sus festividades bueno tenemos el 24 y el 25 de abril la fiesta de San Marcos nuestro santo patrono pues fíjate que tenemos a un gran artesano que es conocido en todo nuestro estado que es el maestro Hoyosa hace cosas muy bonitas como varias veces ha ganado el premio el primer lugar en los carros alegóricos y utiliza materiales típicos de paraíso como es la cáscara del coco o pueden ser conchitas él busca materiales biodegradables para elaborar sus carros Y ya que estamos en este chichero de la feria que es lo importante en todo esto ¿Qué aportarías tú al estado si tú fueras la flor tabasco 2016? Mira que es una pregunta curiosa porque en realidad tengo varias metas una de ellas es promover a nuestro estado a nivel mundial y que sea una actividad que no cese porque creo que ser la flor no es solo un año es un título que llevas toda tu vida y como tal debes de hacerle honor y jamás perder eso dar a conocer nuestro estado es primordial la verdad es que la crisis petrolera está afectando mucho a México y sin embargo creo que paraíso y otros municipios y en general Tabasco pueden ser mejor explotados y así pues tener otras fuentes de ingreso como sería el turismo ¿no? ¡Qué profesional! Oye detente estoy impactada vamos a hacerte un juego de palabras mira te voy a decir 10 palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente a ver cangrejo ostión familia hijos azul verde flora fauna playa arena artesanías hoyosa tabasco paraíso chicoche quenpompón feria diversión paraíso belleza no 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 detente flora estoy impactada con tus respuestas tú muy bien se ve que eres una niña bien tabasqueña bueno ahora vámonos con el ya esperado juego de la ruleta consiste le vamos a dar vuelta a la ruletita y te vamos a hacer preguntas referente a lo que te toque va flora y fauna a ver vamos a ver que te toco flora ay esta super fácil flora según la tradición tabasqueña que ave anuncia la lluvia a el pato b el pijije c el pijul el pijije órale quiero que si tabasqueña para que no anden hablando después cosas que no son a ver vamos a darle otra vueltica flora son tres que tienes que responder palabras y modismos chocos eso está super fácil flora eso no sale se nos da por natural a todos los tabasqueños sobrenombre típico que se le da a un señor desconocido a don frijol con puerco b don chavo o c don fulano don frijol correcto y se ve que has visto mis videos últimamente te lo aplaudo a ver vamos a darle la última vueltica ay se le lleva el viento oigan está todo fuerte que paraíso tradiciones y cultura a ver edu tradiciones y cultura de qué municipios son originarias las bellas jícaras labradas a de macuspana b de jalpa de méndez o c de nacajuca de jalpa de méndez correcto bueno pues la verdad fue una plática muy amena con mi íntima flora invita a la gente más que nada a que te sigan en tus redes sociales y que te apoyen en esta feria bueno primero que nada quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado la verdad estoy muy feliz de leer tantas cosas tan bonitas gracias de corazón los invito a todos a que juntos nos divirtamos y disfrutemos nuestra fiesta máxima y que gritemos por Tabasco no por los municipios porque es nuestra oportunidad de mostrarle al mundo quien es Tabasco ¿cuáles son tus redes sociales para que toda la gente te siga? bueno en Instagram estoy como Flora Magdaleno y en Facebook como Flora Campos paraíso 2016 pues esta chicos sigan en sus redes sociales y nosotros nos seguimos viendo yo les invito a pasear a Puerto Seca Divino que nos queda junto al mar que bonito amanecer en este bello lugar se escuchan los pescadores sus mariscos pregonar en el Puerto Seca tierra divina donde colombinas se miran volar en el Puerto Seca tierra como tela desde el ancho río hasta el bello mar Tabasco así se vive si usted no sabe nada de ese ligero quemón una belleza y vanita es la que le puede enseñar traigo lisetas asadas hay batangrejo y oción la rica charla salada y el sabroso camarón en el Puerto Seca tierra divina donde colombinas se miran volar en el Puerto Seca tierra cocotera desde el ancho río hasta el bello mar soy Flora del municipio de Paraíso y quiero invitarlos a todos a que sigan a mi amiga Britney María porque yo no sé ustedes pero yo soy su fans así que síganla adiós esta entrevista fue presentada por Aymojo Store Luxor Bar con Malcalco